Tengo 250 muñecas negras, nunca me quiso comprar una blanca, porque tenía que expandir mi corazón a otras culturas, que ella creía que mi filo era negro y que llevaba una negra por dentro, hasta que no te iba a descubrir que era mentira, me la compraba porque siempre estaban en oferta. ¡Suscríbete al canal!